Hola, ¿qué tal Invemaníacos? ¿Cómo están todos? Yo soy David Flores, bienvenidos a Invemanía. Bueno, la verdad es que estamos en una semana muy positiva, con muchos verdes, como puedes ver aquí en pantalla, en casi todas las monedas de las que podemos destacar, por ejemplo, el crecimiento de Ethereum de un 14.77%, Bitcoin Cash, un 14.53%, Litecoin un 19.85%, Stellar Lumens 14.21%, en fin, Cardano un 14.30%, pero la que realmente se ha robado todo el show durante todos estos días, pues ha sido Ripple, que en estos momentos está con casi un 30% de crecimiento día y en el promedio de la semana lleva un 105% de crecimiento, lo cual pues es obviamente un gran, gran salto de esta criptomoneda al punto pues que ha generado como mucho optimismo y muchos han estado comentando, bueno, ¿será que entonces ya estamos en la situación que estuvimos viviendo en noviembre del 2017 cuando se estaba dando como esta preparación y entonces ya todo el mercado pues tuvo el gran salto que ya todos conocemos? La verdad es que yo debo advertir y tal vez sea un poco aguafiestas en toda esta ola optimista que he estado percibiendo durante estas horas, pero hay que ser un poco realistas en este caso, como siempre me gusta llamar como la cordura, y es que como le he comentado varias veces, a pesar de bueno, de si efectivamente estos crecimientos ligeros que están teniendo las monedas, de no romper, repito nuevamente como le he dicho en varias ocasiones, esta línea de tendencia bajista entre los 7300 dólares y la moneda pues continuar por lo menos una demarcación clara, más o menos en los 7500 dólares, pues no podríamos estar hablando de una consolidación clara, de una recuperación plena del mercado cripto, y como les he comentado es clave lo que suceda con el Bitcoin, ya que pues es la moneda que tiene el dominio del mercado en general y pues depende digamos de la suerte de casi todas las monedas lo que suceda entonces con el Bitcoin, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que suceda en las próximas horas, repito de si continuar entonces este crecimiento, pues podríamos entonces estar observando ya mejores niveles de recuperación, pero todavía no podemos decir efectivamente estamos en la situación de noviembre de 2017, ok, pero precisamente como el mercado pues está mostrando ya estas primeras señales de recuperación, quiero que analicemos esas monedas que creo que podrían ser mucho más provechosas o podrían estar como en una mejor posición para aprovechar una situación de un mercado alcista, así que bienvenidos entonces a esta entrega y bueno ojalá sea este análisis de mucha ayuda para todos, pero antes de comenzar les tengo dos invitaciones rápidamente, la primera es que como les he comentado en mis redes sociales voy a estar del 8 al 10 de octubre en la semana del blockchain de San Francisco con personalidades como por ejemplo a Charlie Lee, bueno también a Vitalik Buterin, que bueno aquí yo creo que no necesita ninguna presentación, son los creadores de Ethereum y bueno de Litecoin y también vamos a estar por ejemplo con a... por acá está, acá está con a Shinshu Dong, quien es el CEO de Silica, la verdad es que va a ser un evento que promete muchísimo en términos de conocimiento y bueno de experiencia de todas estas personas que van a estar compartiendo todo lo vivido durante todo este tiempo en este fantástico mundo y si tú estás en San Francisco por estos días y estás como buscando eventos sobre el tema de blockchain y criptomonedas pues este puede ser un gran evento que yo creo que podría ser como el mejor evento en San Francisco durante todo este año así que te lo recomiendo muchísimo y por ser miembro de Invemania vas a obtener un 10% de descuento en las entradas solo accediendo a través del link que puedes encontrar aquí en la descripción de este video e incluyendo el código Invemania10 al momento de la compra y el otro evento en el que voy a estar también participando se llama BlogCon 2018 en Los Ángeles, California del 10 al 12 de octubre y vamos a tener la participación de speakers como por ejemplo Jeff McDonald quien es el CEO de la plataforma NEM que bueno también es una plataforma ampliamente conocida en nuestra comunidad y también va a estar participando de speakers por ejemplo aquí está Kavita Gopta quien es pues una de las personas digamos de las líderes de Consensus Capital el cual es el inversionista mayoritario de Ethereum entonces luego tú puedes hacer todo un repaso toda esta información la voy a dejar repito en la descripción de este video de todas estas personalidades y si deseas participar pues también puedes obtener un 20% de descuento utilizando el código de Invemania20 en este caso al momento de la compra que repito vas a ver entonces aquí abajo de este video ojalá pues muchos se puedan animar a participar para que pues entonces entre todos aprendamos muchísimo y bueno de esta revolución tecnológica y de paso pues tal vez nos podríamos encontrar para charlar un rato muy bien muchachos entonces ahora si arranquemos con este top de estas monedas con una muy buena proyección que les estoy viendo para final del 2018 he estado analizando en realidad yo diría que más que las criptomonedas en sí el mercado en estos momentos es decir para ver como qué es lo que el mercado las señales que me está enviando el mercado no las criptomonedas en un primer momento para de esta manera entonces ya empezar a analizar cuáles son esos proyectos o esas criptomonedas que pueden estar en una mejor posición o tener mejores oportunidades comparativas cuando este rally alcista pues comience o arranque nuevamente y aquí me parece que la clave es que estas monedas pues puedan subir mucho más rápido a la montaña si pues en términos obviamente de escalar esta montaña que el Bitcoin y el Ethereum que son las criptos que normalmente pues nosotros utilizamos en nuestras inversiones a menos que obviamente pues utilices estas criptomonedas en paridad con el dólar o con Ethereum por ejemplo como la que ha salido recientemente Gemini que mucha atención pues voy a tener un video analizando toda esa plataforma que realmente está muy interesante o también Tether pues que es ampliamente conocida también en la comunidad pero si normalmente tú utilizas Bitcoin y Ethereum lo que tú debes apuntar en tus inversiones es en ese tipo de proyectos que tú consideras de acuerdo a tu proyección pues que pueden escalar mucho más rápido que el Bitcoin y el Ethereum repito entonces la primera conclusión a la que yo estuve llegando pues con toda esta información es que aparte obviamente de la minería pues el negocio que realmente en estos momentos está generando algún tipo de utilidad en el mercado cripto pues son las plataformas de intercambio así que cuando este mercado pues se dispare nuevamente pues lo que vamos a estar viendo es que los inversionistas minoritarios que han estado pues un poco quietos durante todo este tiempo de este mercado de incertidumbre y pues a la baja pues van a empezar a regresar nuevamente a las plataformas para hacer obviamente los trades que normalmente hacían por lo menos a principio de este año y muchos lo harán a través de estas criptomonedas de las plataformas pues para ahorrarse estos costos de las tarifas por transacción y pues al aumentar entonces este volumen pues se va a ver entonces se van a empezar a reflejar todo este crecimiento en las subidas, en las valoraciones pues de las monedas de estas páginas por eso es que mi primera recomendación y mucha atención es que observes pues detenidamente estas monedas de estas plataformas de intercambio pues obviamente si las plataformas de intercambio que tú regularmente utilizas pues las tienen yo te voy a dar como dos ejemplos de las que regularmente utilizo y bueno que aquí yo también incluso ampliamente he recomendado tanto las criptomonedas como las plataformas que de hecho en la descripción de este video pues puedes ver los links tanto de Binance como de Qcoin pero pues repito estos son solo ejemplos pero ya pues ustedes pues podrán entonces escoger pues porque eso ya depende de cada quien y bueno de los gustos de cada inversionista así que pues como les he venido mencionando pues he estado observando entonces por ejemplo el comportamiento de Binance a que se sigue manteniendo entonces en este túnel de fluctuación que lo dejamos incluso la última vez que lo estuve analizando es increíble porque yo recuerdo que la última vez como a principios de agosto estuvimos hablando de aquí más o menos en este punto que de hecho estuve haciendo esta proyección esta línea que ves aquí y les comentaba que yo básicamente veía ya luego de esta corrección que tuvo la moneda pues que iba entonces a estar como fluctuando en este punto y efectivamente eso es lo que ha sucedido porque eso ha coincidido pues con esa profundización de un mercado mucho más a la baja en la que pues el inversionista minoritario pues no ha tenido mucho interés de estar haciendo muchos trades en la criptomoneda Binance entonces obviamente pues esto también ha generado un falta de estímulo para poder también incluso hacer trades entonces en la moneda de Binance y lo que ha sucedido entonces con este comportamiento es que me parece que pues efectivamente este túnel de intermitencia pues está mostrando una consolidación en el precio como una especie de preparación al posible próximo salto pues que podría tener la moneda que como hemos visto pues se ha repetido también en varias ocasiones en donde hemos tenido estos niveles de intermitencia y la moneda pues ha tenido nuevamente estos saltos y en estos momentos pues estoy viendo en realidad un posible rompimiento de tendencia bajista que como ves aquí claramente ya está tocando muchísimo esta línea blanca pues de tendencia baja que he estado que pues que estuve poniendo para esta entrega entonces como ves estoy observando esta tendencia aquí este rompimiento posible de más o menos entre los 15 mil yo diría 15 mil 529 satoshis que de consolidar entonces obviamente mucho más este rompimiento pues digamos que si ya por lo menos está como en esta área de acá pues entonces ya obviamente te está mostrando unas señales de entrada porque pues lo que tú has podido observar es que una vez ha roto entonces estos niveles de intermitencia pues la moneda ha tenido estos crecimientos que ya pues hemos conocido anteriormente repito tanto lo que sucedió en marzo como también lo que sucedió en mayo de este año pero creo que lo clave de aquí es que una vez entonces haya este rompimiento de tendencia bajista lo importante entonces es que primero pues toque efectivamente esta línea M aquí para más o menos en los 16 mil satoshis aproximadamente para que ya te indique efectivamente ya parece que hay una recuperación clara de la moneda pero si la ves entonces digamos en el largo plazo pues en realidad es una inversión muy atractiva en términos generales ya que pues como hemos visto los comportamientos similares si en anteriores ocasiones pues finalmente tú puedes ver que la moneda digamos en el largo plazo pues ha tenido toda esta tendencia al alza entonces es básicamente como esas monedas que tú puedes entrar y bueno luego dejar porque pues la moneda parece que de acuerdo a sus niveles de caída y de subida pues en términos generales siempre va teniendo como una tendencia alcista y la verdad es que Binance se muestra como una de esas monedas que ha tenido un mejor comportamiento con relación a las otras durante todo este año ya que pues como la mayoría han estado a la baja puedes ver que en promedio pues Binance se ha comportado entonces en esta tendencia alcista entonces para resumir si tú ves digamos que empieza entonces a activarse mucho más este volumen de crecimiento sobre todo de los inversionistas minoritarios pues Binance podría ser una muy buena opción porque como ves pues tiene un comportamiento muy interesante sobre todo en el mediano y largo plazo y la otra moneda de este tipo es Qcoin que me parece de verdad muy interesante en estos momentos porque ya rompió esta tendencia bajista en la que venía durante todo el mes de agosto incluso septiembre y aquí en este punto como ves y se está poniendo mucho más interesante porque como ves entonces están activando mucho más estas barras de volumen de mercado que lo que sucede con Qcoin es algo digamos que diferente porque es una plataforma que tiene en su mayoría monedas con proyectos digamos con un volumen mucho más pequeño son monedas que están recién saliendo entonces cuando se capta todo ese interés de nuevos proyectos o de personas que apenas están como iniciando normalmente ingresan a través de estas plataformas y por eso es que se percibe entonces muchas veces como estas variaciones que se ven reflejadas pues en ese número de usuarios y de hecho cuando comienza a activarse pues mucho más este mercado todo ese volumen pues se va a ver entonces reflejado en estos aumentos en la valoración del precio como sucedió a principios de año ya que la gente pues va a empezar entonces utilizar esta moneda como vehículo para invertir en otras criptomonedas pero luego también lo van a ver mucho más interesante en términos de hacer trades porque lo ven como unas plataformas confiables así que pues estos dos son unos muy buenos ejemplos sobre ese tipo de proyección que yo le veo a las criptomonedas de plataformas de intercambio ya que por ahí pues es repito como la mayoría del capital minoritario pues puede entrar así que cuando hay digamos este tipo de aumentos en el mercado que atrae más usuarios luego hay un salto de este tipo de criptomonedas ya que hay pues una relación muy estrecha digamos sobre todo en ese tema de la adopción en el mediano plazo que luego se traduce mucho más en el volumen de trades también en estas criptomonedas muy bien la segunda conclusión a la que estuve llegando con todo este tema de las proyecciones futuras de los mercados fue que el blockchain en general pues es conocido por dos cosas fundamentalmente una es ese tipo de criptomonedas que sirven para hacer pagos o envíos de dinero tipo bitcoin que conocemos todos y las otras son esas monedas en donde pues se pueden montar digamos negocios con el protocolo de los contratos inteligentes como por ejemplo sucede con ethereum y bueno todas las monedas que pertenecen a este ecosistema entonces en este sentido pues yo comencé como a buscar primero pues esas monedas que podrían tener un comportamiento muy similar o incluso pues mucho mejor al bitcoin ya que como les digo pues lo importante es que puedas escalar o saltar mucho más rápido que el bitcoin ya que pues aparte del mercado pues en realidad se está necesitando de buscar las mejores plataformas para hacer este tipo de pagos o envíos de valor porque yo veo que muchas empresas sobre todo por ejemplo esos sistemas tradicionales están viendo en el blockchain la forma mucho más eficiente de poder enviar dinero más rápido más segura y más económico y entonces van a empezar a mirar todo ese tipo de proyectos a partir digamos de estas criptomonedas que sirven específicamente para ese fin y es algo que quiero que tengan muy presente en este video y es que yo no hago este tipo de análisis digamos simplemente a partir de un análisis técnico sino también veo muchísimo el tema de los fundamentales y por eso es que analizo todo este mercado como un todo como para tratar de identificar las necesidades de los usuarios y entonces las tendencias de los inversionistas de lo contrario creo que una gráfica si puede ser muy interesante lo que te dice pero no lo estás mirando de forma integral para que puedas entonces refinar mucho más ese criterio inversionista y es claro que este tema de la adopción y la manipulación de las ballenas pues en el tema de este de los pagos que les digo de estas plataformas para hacer pagos o envíos de dinero van a cumplir un papel clave en el crecimiento de este mercado sino pues mira lo que efectivamente sucedió esta semana con este increíble salto que tuvo Ripple en las últimas horas y pues que es claramente ya ahora luego también generado por toda una especulación de las ballenas pero que inicialmente pues también se da como ese tipo de movidas o de interés de los inversionistas en general por estas plataformas que podrían ser entre comillas mucho más rápido o eficiente que el Bitcoin que es pues la moneda por excelencia en este tipo de servicios y es por eso pues que en estos momentos también tengo mis ojos en Stellar Lumens ya que normalmente pues los saltos de Ripple son una señal anticipada de un salto en Stellar no sé si ustedes han analizado este tipo de relación que existe entre estas dos criptomonedas yo de hecho pues logré entrar aquí en este punto de los 3 mil aquí en este punto lo puse como para recordar en los 3 mil 360 satoshis aproximadamente cuando ya entonces rompió efectivamente esta tendencia bajista que venía si esta línea de resistencia y la consolidó entonces ya tocando acá esta línea amarilla de EMA aquí en este punto para mostrarme allá efectivamente logró un nivel de recuperación entonces pues ahí entré y bueno ahí estaba como esperando ya cuando entonces haya como un nivel de retroceso que claramente va a existir en algún punto lo mismo va a suceder con Ripple porque pues este tipo de manipulación de las ballenas no duran eternamente entonces estoy esperando para ver cuando pues puedo tener también un momento de salida si tú no aprovechaste esta movida tanto de Ripple o de Stellar Lumens la verdad es que no te lo recomiendo ya el tren pasó ya es muy tarde y si tú entras en este punto acá la verdad lo que va a suceder es que vas a perder mucho dinero pero entonces para los que no pudieron aprovechar esta subida les recomiendo pues que esperen entonces que se acabe esta gasolina que les he comentado tanto de las ballenas como de todos los minoritarios que han estado también entrando ahí para aprovechar entonces les recomiendo es que esperen a que empiece a tener esta corrección la moneda y esperarla por acá en estos niveles de los 3100 entre 1300 satoshis aproximadamente ya que como ves pues en el mediano plazo finalmente es una moneda que número uno tiene un buen nivel de estabilidad porque como ves es una moneda que no ha tenido estas caídas tan profundas que bueno que hemos visto en la mayoría de las monedas durante todo este año entonces realmente nos da como un buen por lo menos un buen punto una buena línea base para decir bueno por lo menos la moneda por lo menos en estos puntos no ha estado cayendo entonces es en términos comparativos con otros proyectos pues puede ser una inversión mucho más segura y luego entonces empezar a proyectar que tanto más pues podría aumentar así que en el mediano plazo pues es una muy buena inversión desde los fundamentales por también el tema de las alianzas que se vienen logrando pues que todo este equipo de Estela Lumens viene trabajando y porque seguro pues será una de esas que van a aprovechar muchísimo este rally alcista cuando ya entonces todo este mercado se active porque Estela Lumens pues en realidad desde su plataforma tiene cosas muy interesantes que yo sé que muchos usuarios y bueno muchos inversionistas grandes están mirando para tratar de buscar alianzas y bueno y para tratar entonces de invertir mucho más en esta plataforma ahora entonces lo que te recomiendo es entrar aquí en estos puntos que te digo más o menos de los 3300 3100 satoshis es decir en esta área de acá que ves y luego bueno ya eso depende de cada uno de ustedes de ver hasta qué punto entonces ya cuando empiece a repuntar cuándo salir pues para entonces obviamente recuperar lo invertido y ya empezar a obtener ganancias la segunda moneda que también de este tipo quiero recomendarles es Nano que bueno que aquí ustedes me han escuchado hablar ampliamente sobre este proyecto porque la verdad me parece muy muy interesante tal vez uno de los más interesantes de todo este de todo este mundo cripto en estos momentos y es tal vez una de las monedas que más sufrió con todo este mercado bajista que hemos tenido durante todo este año ya que pues tuvo entonces toda esta caída general en realidad digamos desde mayo profundamente a todos estos niveles acá de los 1481 Satoshis aproximadamente luego repuntó nuevamente acá en agosto y bueno nuevamente esta caída y ya entonces ha estado como consolidando acá en este punto en este también en este túnel de intermitencia en la actualidad Nano se mantiene pues efectivamente entonces acá en este punto en esta área entre los acá está los 3400 Satoshis más o menos y los más o menos los 4000 Satoshis entonces está más o menos demarcado aquí yo la verdad lo veo muy interesante por lo siguiente y es que claramente quiero que prestes mucha atención aquí a este punto ese túnel de intermitencia que les estoy comentando se ve demarcado no sé si lo pueden ver aquí claramente se ve demarcado perfectamente entonces con la línea EMA que ves aquí amarilla como la resistencia y la línea roja que ves aquí como el soporte entonces es muy claro lo que está sucediendo aquí que la verdad pues está muy interesante porque la moneda desde mi punto de vista pues ha estado sobrevendida durante todo este año ha sido esos proyectos que tuvo una gran expectativa desde los fundamentales pero luego no pudo materializar todo ese gran soporte técnico que en realidad tiene y el equipo que está detrás en un verdadero interés de los inversionistas como por empezar a utilizar y bueno empezar a hacer transacciones con su moneda entonces por eso pues hemos tenido toda esta caída pero la verdad el proyecto sigue ahí con los mismos fundamentales con el mismo equipo y pues claramente luego va a tener en el largo plazo pues una mejor proyección pero lo que quiero decir es que efectivamente ya ves que con estas recuperaciones que estamos teniendo pues también se están traduciendo en lo que está sucediendo entonces con Nano es decir está como aprovechando esto y me parece que es clave que efectivamente ahora cuando ya se ve entonces estos grados de recuperación pues parece que Nano también es una de esas monedas que está como tratando de aprovechar esa tendencia es decir esos posibles influjos de capital en todos los mercados y que pues entonces parece que Nano también va a poder captar un pedazo de esa torta o sea desde agosto por ejemplo yo estaba viendo que la moneda pues continúa entonces manteniéndose en estos niveles de soporte es decir aquí subió y luego se mantuvo acá en este punto y efectivamente no ha caído entonces más entonces por lo menos podemos decir que desde agosto la moneda está en una tendencia al alza lo cual también pues te indica que por lo menos está teniendo una muy buena proyección entonces estoy observando este nivel de caída actual de Nano y estoy tratando entonces de entrar o por lo menos si llega entonces a este punto de los 13.400 satoshis aproximadamente ya que pienso que con un mercado en movimiento Nano pues podría alcanzar en las próximas semanas al menos estos niveles de resistencia recientes por lo menos número uno entre los 4.000 y luego posteriormente en los 5.226 satoshis aproximadamente definitivamente esta moneda en estos momentos pues está en una posición muy interesante por lo que podría suceder con ella en el mediano plazo la siguiente moneda es Dash y bueno yo sé que muchos no les gusta este proyecto bueno por muchas razones que ahorita no vale la pena discutir pero como una inversión por lo menos a fin de este año realmente muy atractivo ya que desde los fundamentales número uno porque tiene uno de los mejores equipos diría yo de marketing en estos momentos en el mercado cripto hemos visto ese esfuerzo que está haciendo esta plataforma por tratar de promocionar todos sus servicios a nivel mundial y segundo porque no sé si han estado viendo pero se está viendo muchísimo la adopción que está teniendo esta moneda en países en crisis como por ejemplo en Venezuela que con sus problemas que todos conocemos están buscando pues medios de pago mucho más confiables y eficientes en estos momentos y de funcionar pues este modelo puede ser replicado a otros países que están también en las mismas crisis como por ejemplo Turquía o Irán y bueno y puede ser entonces una réplica muy interesante una experiencia muy interesante que finalmente se podría traducir en un aumento en el número de usuarios y ese aumento pues de esta adopción pues también obviamente se va a reflejar entonces en el aumento del volumen de trades ya que pues muchos inversionistas van a estar viendo hoy lo que está sucediendo con Dash es muy interesante le voy a apostar a ese mercado y es entonces como hemos visto que efectivamente por lo menos en la plataforma de Binance se ha visto este aumento reciente es decir durante todo este mes en las barras de volumen de Dash lo cual pues indica que ya se está generando como mayor interés y mayor confianza de este mercado que efectivamente pues ha sucedido o por lo menos son barras muy muy similares a los saltos que ha tenido la moneda por ejemplo en abril lo cual pues entonces está como indicándonos que algo ahí interesante se está consolidando en esta recuperación posible de Dash así que en estos momentos estoy esperando a Dash por lo menos acá en estos niveles de los 28.900 satoshis aproximadamente que coinciden con esta línea roja de EMA de los 150 días y en su nivel de soporte pues más cercano que como ves pues ha sido acá efectivamente es decir se ha estado repitiendo por lo menos durante todo este mes este punto aquí la moneda no ha caído más lo cual pues entonces es muy interesante porque nos muestra entonces ya una consolidación en el precio e incluso con relación al dólar para ir rápidamente pues puedes ver como la moneda está entonces en estos niveles muy similares en los que estuvimos en noviembre del año pasado es decir acá en este punto que ves en este nivel de intermitencia y en estas barras de volumen también muy similares a las que efectivamente estamos teniendo acá es decir es muy muy interesante muy similar que también estamos entonces en la misma intermitencia donde luego pues tuvo todo el salto que conocimos todos ya obviamente hasta enero muy bien y la última moneda es monero que bueno aquí también ampliamente les he comentado sobre este proyecto y con esta moneda la verdad es que me ha estado yendo muy bien sobre todo en estos trades de corto plazo en agosto ya que desde agosto pues lo que estaba haciendo primero fue tratar de identificar lo que sucedió con esta moneda es decir como ves tuvo toda esta caída durante todo este año en la que la verdad pues fue sobrevendida todas estas órdenes de venta hicieron caer muchísimo la moneda y ya cuando identifiqué que la moneda cayó incluso mucho más a estos niveles iniciales que tenía si como ves acá creo que corro porque yo la estoy bloqueando acá exacto entonces como ves acá ya había caído en agosto acá en este punto en los niveles iniciales de la moneda entonces fue cuando efectivamente aproveché para tratar de comprar un pedazo acá y luego pues entonces estuve como aprovechando ya las fluctuaciones que les voy a comentar entonces lo que hice fue en esos niveles que estuvo sobrevendida la moneda entonces comencé a entrar y luego pues empecé a vender cuando la moneda entonces tenía estos crecimientos del 25 y el 50% de incremento iba saliendo pues para empezar a recuperar mi inversión inicial y bueno también entonces empezar a obtener grados de ganancia y estas últimas semanas lo que estuve haciendo fue entonces comprar cuando y esto es algo muy interesante que pude identificar de la moneda y lo que hice fue comprar cuando la moneda tocaba la línea amarilla si que le sirvió la línea amarilla como de nivel de soporte al precio y luego vender entonces por ejemplo cuando ya superaba el precio la línea roja para por lo menos asegurar parte de esa inversión que había hecho inicialmente y luego pues esperar que la moneda cayera para que en la siguiente corrección pues nuevamente comprar entonces en esta línea amarilla y luego pues nuevamente hacer la misma operación repito cuando la línea amarilla sirve de soporte es cuando hemos estado viendo entonces que pues la moneda luego tiene estos altos porque como ves pues la moneda cuando ha tenido entonces la línea roja perdón la línea amarilla por lo menos acá en este punto de resistencia pues la moneda ha tenido ya toda esta corrección profunda entonces es cuando la línea amarilla sirve de soporte al precio es cuando se le ve que ha tenido entonces estos saltos como me ha estado funcionando esta estrategia hoy estuve vendiendo parte de mi portafolio en monero en los 18 mil 100 si más o menos 18 mil satoshis aproximadamente porque me esperé a que el mercado pues estuviera en verdes pues como ha estado como en todos estos verdes yo dije bueno voy a esperar un poquito porque de pronto incluso pues puedo obtener más ganancia y en estos momentos pues ya obviamente superó un poco más esta línea en la que yo estuve vendiendo pero no me importa porque estoy esperando a que nuevamente cuando tenga su corrección pues bueno yo la puedo entonces esperar aquí en los más o menos en los 17 mil 300 satoshis aproximadamente que es efectivamente esta línea amarilla de EMA para luego nuevamente entonces entrar y hacer la misma operación vender parte del portafolio cuando llega al 25% y bueno empezar entonces a recuperar para estar haciendo como este ciclo este ciclo inversionista pues para cada vez estar aumentando más mi posición ahora si tú ves a Monero como una inversión en el mediano plazo lo que yo te recomiendo entonces número uno pues que ponga las velas de un día y luego observes detenidamente lo que está pasando con la moneda no en términos de línea amarilla de EMA sino de línea roja de los 150 días pues porque estamos hablando de unos periodos mucho más prolongados ya que como ves efectivamente cuando la línea roja sirvió de soporte al precio por ejemplo acá en este punto acá en este punto acá en este punto y bueno acá por ejemplo también y acá fue cuando Monero tuvo entonces estos saltos que ya hemos conocido entonces aquí es clave que si tú estás pensando a Monero como una inversión en el largo plazo lo que debes hacer es por lo menos esperar a que toque entonces nuevamente acá este nivel de los 17 mil satoshis aproximadamente para entonces ya enviarte como una señal de entrada mucho más clara y luego pues obviamente aprovechar las ganancias que con seguridad Monero te va a generar porque también pues tiene una plataforma muy interesante en términos de fundamentales está teniendo mucho mercado que está expandiendo y bueno y pues es una de las monedas que está generando mucho interés ya que como ves pues también sus barras de volumen de mercado han estado creciendo enormemente muy bien amigos estas son las recomendaciones que tenía preparadas para esta entrega especial yo sé que me quedan pendientes el tema de las monedas de protocolo no se preocupen eso no se me ha olvidado lo que pasa es que no quería hacer este video tan largo y bueno próximamente entonces les voy a estar como compartiendo esos proyectos que me parecen muy interesante bajo ese ecosistema de Ethereum o los que digamos cumplen ese tipo de funciones muy similares ahora recuerden que esto pues es finalmente mi opinión no es una asesoría financiera específica para tu portafolio es simplemente mi análisis del mercado en un momento determinado y bueno ya luego cada quien puede hacer su propia tarea antes de entrar en cualquier criptomoneda y recuerda que un elemento que me parece clave y es que deberías como acostumbrarte entonces a combinar tu análisis con gráficas pero también con el tema de los fundamentales de investigar todas las plataformas que sucede el equipo que está detrás para disminuir tus riesgos en un mercado tan volátil como el mercado cripto y sobre todo que los proyectos que estaba mencionando aquí pues yo los veo como monedas que si efectivamente me pueden generar algún tipo de ganancia en el corto plazo pero que principalmente yo lo veo como inversiones con un gran crecimiento una gran proyección en el mediano y largo plazo entonces la verdad frente a alguna caída pues no me preocupa porque desde los fundamentales yo me siento mucho más tranquilo mi filosofía de trading es muy sencilla y es la siguiente trata de montarte en esos trenes en el largo plazo pero que con ciertas paradas puedas recuperar parte de tu capital inicial y obtener ganancias en el proceso eso es todo en realidad es muy sencillo muy bien amigos como conclusión entonces lo que hemos estado haciendo es tratar de buscar las monedas que mejor pueden aprovechar la posible subida del mercado que se viene a final del 2018 y a principios del 2019 entonces cuáles están como en esa mejor posición para aprovechar todo ese dinero que va a comenzar a entrar y es por eso pues que estuve como identificando estos tres sectores que desde mi punto de vista pues creo que son los más atractivos en estos momentos para los inversionistas tanto minoritarios como para las grandes ballenas y el primero pues de ellos fue efectivamente esas monedas que están basadas en plataformas de intercambio como Binance y Qcoin que como les dije son sencillos ejemplos porque son de los que yo utilizo si a diario pero pues cada quien luego puede hacer su análisis de la moneda de su plataforma obviamente preferida y el segundo sector son esas monedas de medios de pago o de envío de dineros que van a jugar un papel clave en la adopción y en la expansión incluso a mercados tradicionales a final de este año y todo el 2019 y finalmente los proyectos de protocolos o de aplicaciones descentralizadas que con certeza también van a aprovechar todo este influjo de este nuevo capital que va a estar entrando al mercado cripto y estas monedas repito como les estuve diciendo las vamos a estar analizando en otra entrega especial pero como finalmente es mi opinión pues de como yo estoy viendo la proyección del mercado para los próximos meses antes de despedirme me gustaría saber ustedes que piensan de este análisis es decir están de acuerdo con el futuro próximo de estas criptomonedas que estuvimos viendo en esta entrega o hay algunas otras que te llaman la atención y bueno que pues tal vez se me pasó porque pues estamos hablando de miles de proyectos de este mercado como siempre voy a estar muy atento a tus comentarios en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad Invemania recuerda regalarnos un like compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto chao